Mi dolor Ella es guajira y es muy hermosa, de piel morena Esa mujer que poco a poco se metió en mi corazón y está siendo parte del alma mía Esa mujer que me sembró tanta emoción con el cariño y el amor al conocerla un día No me quiere corresponder a yo, la dueña de mi corazón Y entonces siento que puedo fallecer porque ella No me quiere brindar su amor Y entonces siento que puedo fallecer porque ella No me quiere brindar su amor Porque es más fácil morir por una mujer cuando se ama con el alma que poder vivir sin ella Porque es más fácil morir por una mujer cuando se ama con el alma que poder vivir sin ella Ay, desde entonces seguiré con esta pena si me llegó el momento de perder No encuentro el día de un bello amanecer Pasó mi vida de tiniebla en tiniebla No encuentro el día de un bello amanecer Pasó mi vida de tiniebla en tiniebla Pasó mi vida de tiniebla en tiniebla en tiniebla en tiniebla Oiga, Sargento Muñoz y Carlos Galactón En lo educar Carajo, no me quiero yo llevar Yo no renuncio Aunque no es justo sufrir por ella Pero la llama de este amor que me nació Juro por Dios Aunque he intentado hundirla más me quema Entonces cuando recibo aquella pasión Si mal no estoy, estoy seguro Es mayor mi condena Yo seguiré con mi existencia y yo Hasta encontrar otro camino entonces Hasta que el destino resuelva yo Lo que tiene que hacer conmigo yo Hasta que el destino resuelva yo Lo que tiene que hacer conmigo Porque es más fácil morir por una mujer Cuando se ama con el alma que poder vivir sin ella Porque es más fácil morir por una mujer Cuando se ama con el alma que poder vivir sin ella Y desde entonces seguiré con esta pena Si me llegó el momento de perder Y desde entonces seguiré con esta pena Si me llegó el momento de perder Me encuentro el día de un bello amanecer Pasó mi vida de tiniebla en tiniebla No encuentro el día de un bello amanecer Pasó mi vida de tiniebla en tiniebla Ay, amor de cúcuta y barranquilla Si no me quieres Me quedo en mi mojira ¡Viva! 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 Para esos ojos lindos Luz Argelio Octavo, el Lomar Negra si tú supieras lo que es un sentimiento Mi amor si tú supieras lo que es un sentimiento Como el que tengo ahora y el que llevo por dentro Eres culpable negra porque no te apartas de mi pensamiento Eres culpable negra porque no te apartas de mi pensamiento Negra mi sentimiento es muy grande en la vida Mi amor mi sentimiento es muy grande en la vida Mira que pasa el tiempo y no curas esta herida Me sentiré contento negra cuando tú seas solamente mía Me sentiré contento negra cuando tú seas solamente mía Porque yo he soñado tenerte en mis brazos Pero he fracasado, que horrible fracaso Porque yo he soñado tenerte en mis brazos Pero he fracasado, que horrible fracaso Oye, Gonzalo, Gonzalo y Fernando Cortés Marranquilla y Bucaramanga Amigos Marranquilla y Bucaramanga Si hay otros pretendientes que aspiran tu cariño Si hay otros pretendientes que aspiran tu cariño Debes tener presente que yo te amo desde niño Y después de la muerte, si Dios lo permite, yo estaré contigo Y después de la muerte, si Dios lo permite, yo estaré contigo Porque yo he soñado tenerte en mis brazos Pero he fracasado, que horrible fracaso Porque yo he soñado tenerte en mis brazos Pero he fracasado, que horrible fracaso Doctor Lucho Suárez y Rafael Ibañez Amigos de infancia Lucho Suárez y Bucaramanga Solo Cirita puede quitarme este guayabo que a mí me mata Solo Cirita puede quitarme este guayabo que a mí me mata Porque ella es la responsable desde que la conocí en su casa Porque ella es la responsable desde que la conocí en su casa Si ella me quiere, yo la quiero Si ella me adora, será mía Si ella me quiere, yo la quiero Si ella me adora, será mía En buena vista ella tendría todo mi corazón entero En buena vista ella tendría todo mi corazón entero En buena vista ella tendría todo mi corazón Ella bien sabe que yo la pienso Que mi memoria quedó grabada Ella bien sabe que yo la pienso Que mi memoria quedó grabada Esa monita chapeada la responsable de mi tormento Esa monita chapeada la responsable de mi tormento Si ella me quiere, yo la quiero Si ella me adora, será mía Si ella me quiere, yo la quiero Si ella me adora, será mía En buena vista ella tendría todo mi corazón entero En buena vista ella tendría todo mi corazón entero Oye, supeña, ¿qué tal? Damiro, lo que le gustan a los doctores Libardo Frank, y a García Gutiérrez y Carito Sega En la vista ella tendría todo el mundo En la vista ella tendría todo mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!